En la administración, tenemos que crear una empresa. Ah, es una empresa de temas de marihuana. ¿Para qué? Ya están soldados en las marihuanas. Mucha competencia. Mucha competencia. No, 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 o sea, pero una empresa que se dedique a hacer empresas de marihuana, donde fabrique marihuana. Y, sí, se fabrica, porque no sabes, según un güey, que anda más marihuana que yo. ¿Dónde está? Este... No supuse. Sí. Y, según esto, para fumártela, güey, tienes que quemar la empresa. Con todos los marihuanos que tiene él, porque está haciendo mercades constantemente. Conociendo las fotos que nos tocó en la partida anterior, ¿Qué? Carnal, fuck. ¡Sí te lo puedo, carnal! ¡Sí te lo puedo! ¡Vámonos, güey! ¡Sí te lo puedo, carnal! ¡Sí te lo puedo, carnal! ¡Ah, qué peco! ¡Santa putita! ¡Se acaban de meter! ¡No te muevo el pecado! ¡No te muevo el pecado, animal! ¡Caren, que cobertura, carnal! ¡Qué pudo! Tiene su madre, güey, que lo maten a la verga. ¡Wee! ¡Es mi cobertura! No te interpisa más Tanque güey, ya me quedan hasta la verga Cuál es de puto Ándale verga Yo ya me voy, ya me despido Hasta aquí en un momento No mames güey De por B Están en A güey De por B Están en A ¿También no estaban en B? Ya no Ah bueno, pues ya me ente Seguí Están arriba Ay, lo sé, lo hice que se tirara el güey ¡Cállate tu madre! Por arriba güey, ¿Quién te mató? Como que por dónde se cuadraban el bargazo Como que por no sé dónde, que no se lo acomodaban con un récon Ah, verga Fíjate de dónde ¿Puedo mirar? ¡Ah, qué madre que este mamazo! ¿A quién me ha fusilado un cabrón güey? Fusilado es poco güey Si te vas, ahí dónde estás güey, hay chingos de balas ¿Cosa es la Sony? ¿Es este puto? Bueno, pues se lo escondría de él ¿Dónde corre, Joto? ¿Qué son los pinchos impactos que están güey? ¡Ah, su madre que se explotó! ¡Vámonos! Pincho cacho ¡Ja, ja, ja! ¡Me lo chingué yo güey! ¿No es cierto? ¡Ah! ¡No, te chingaste el otro! ¡No me chingo uno que está por la bandera! ¡No me chingo contacto! ¿Dónde? ¡Mira, ya hay otro aparecedor güey! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No me chingaste el otro! ¡Márate, coño! ¡Márrate, coño! ¡Márrate, coño! ¡Ah, la verde, mano! ¡Están cuadrando el deseo güey! ¡Voy, pide, pide! ¡Andale güey! ¡Oh! ¡Ah, hijo de pinche madre! ¡Eso es uno puñito que me maté güey! ¡Ven, tú me arrepentantes cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Más a tu madre! ¡Sí, yo! ¡Ay, ay, ay! ¿Patafoja? ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se me mamo! ¡Andale wey! ¡Lo mato! ¡Ja ja! ¡Sue! ¡Tamos nado! ¡Van 3 de 3, wey! ¡Tamos nado, ese juego a tu penchonero! ¡Puta! ¡Contacto, wey! ¡Bueno, wey! ¡Aguar! ¡No puedo contar! ¡No puedo contar! ¡No puedo contar! ¡Pues bueno, pero no me mames! ¡Le atasque el carro! ¡Le atasque el carro! ¿Te acuerdas de ese, wey? ¡Está bien empotrado! ¡Ay, wey, ay, wey! ¡Pincha pache, wey! ¡Wey, la pache está atando, wey! ¡Está atando, wey! ¡Captúrense, wey! ¡Saltamos! ¡Pincha pache, wey! ¡No! ¡Cuál captúrense, wey! ¡Yo lo pongo! ¡Ay, wey, wey! ¡Pincha pache, wey! ¡Pincha pache, wey! ¡Mi pache! Es que no quiero dar respuesta. ¡Pincha pache, pache! ¡Una toma de... ¿Qué pedo de otra? ¡Derecha tenemos dos! ¡Nada! ¡Ah, pero este es nuestro! ¡Ah, que quise, 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 quise! ¡Eh, puto! ¿Qué onda, wey? ¡Aquí tenemos a un wey! ¿Qué onda, wey? ¡Aquí abajo! ¡Aquí, en... en el 6! ¡En B! ¡Ahí ya lo vi! ¡Ah, hombre, ya me lo acomodo! Ok. ¡Dale fuego a su porción, dale fuego a su porción! ¡Ándale, wey! ¡Jeje! ¡Se lo limpio, cabrón! ¡A la verga, wey! ¿Quién chingados me tiró? ¿Qué? Parece que es desde Seattle... ¡Claro! ¡Pare! ¡Ah, puta madre! ¿Me quedaron como a hombre? ¡No! ¡Ay, un pinche pache, cabrón! ¡Ándale! ¡Le dieron! ¡Ándale, wey! ¡Se extrayó el pendejo! ¡Ya de esa noche estaba a comerte! ¡Ay! 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 ¡Claro! ¡Me disparan! Pues mira, hace ya no, wey. Es Seattle, wey. Hay un wey en Seattle, wey. ¡Ya! ¡Deja de temblar, puta madre! ¡Se que estás muriendo! ¡Ya! ¡Seguirle, wey! ¡Es que le estás llamando! ¡Ándale, wey! ¡No sé cómo le dices! ¡No sé cómo le dices! ¡Pero me dimomea, wey! ¡Jejeje! ¡Pinche cacho, mentirado, wey! ¡De arriba! ¿Tienes una puerta, no? ¡No! ¡Ah, tu puta, ma! ¡Pero! ¡Jeje! ¡Jaja! ¡Wey! ¡О otro salió! ¡Pero! ¡Jajaja! ¡Este silencio que apenas sale y se lleva un vergasso! ¡El que entró mal, wey! Abre la puerta y dice ¿Qué está pasando? Le metieron un pinche vergasso con una botella ¡Y se es verla, peguien! Me sentí un tic! No hay nada Tanque ¿Dónde es? Aquí, en el medio Ah, boludo a la verga ¿Ahí viene? No, está agarrando la parte de una base de tanque Se murió, se murió Está aliado, mejor Ah, no, no me haces el personaje Ah, que se... Oh, recado, recado, recado. Güey, ven a ver. Pues todavía hay nada que me descarga. Ay, 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 ay. Ay... ¡Ah, pendeja, tu! Y el vato nomás me dio, me apunto y yo morí. Es el paro cardíaco, yo digo. ¡Cardiado, culero! ¡Oh, madre, guá! ¡Un guero! ¿Y tú? Soy yo, pendeja. ¡Ya sé! ¡Ya va bien! ¡Pum! Sí, buenas tardes. Una vez me salió un tanque desde aquí, güey. Me apunto. Me acuerdo, güey. Me acuerdo de esa ocasión, fue tan... Me acuerdo de eso. No, 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 no. Me acuerdo de eso. Me acuerdo de eso. ¡Apunto! ¡Muy aplastado! ¡Está bien, tú sí! ¡Está bien, tú sí! ¡Está bien, tú sí! ¡Está bien, tú sí! ¡Está bien, cómo te encanta! ¡Oler Fundy! ¡CHINGA A TU MADRE! ¡CHINGA A TU MADRE! ¡CHINGA A TU MADRE! ¿Qué tiene que ver Oler Fundy? ¡Je je je je! Güey, se me pone como pichibotito, wey! ¡CHINGA A TU MADRE, GINERAL! ¡CHINGA A TU MADRE! ¡COTAKO! ¡PUSTO! ¡CHINGA A TU MADRE! ¡CHINGA A TU MADRE! ¡CHINGA A TU MADRE! Y te contacto con el tío Me mataron primero que a ti, güey Cállate Me lloró el mazo Ándale, güey No mames, güey Tenía Una pate Un barco y una pete Sí, güey, yo tengo una pete Si no me moría de sida, a lo mejor me moría de cáncer O de cirrosis Si me vine muriendo de gripe Güey, deja tú Yo tenía todo lo que tú tenías y me mató Un pinche tío ¿Un mosquito? Ya sé, o sea, tenía Un pinche rinaldante y me mató un mosquito Con el chica, sin la tomada Tenía la viruela Tenía la viruela, el chica, la gonorrea Y me mató un mosquito Qué chica, güey Ajá, vete Un palo, tenés mamalano, güey Ay, cabrón Qué culés Madres, güey Madres, güey Te he cumplido antes de revivo ¡Cómese güey! ¡Dájate de puta! ¡Muy bien, combate! ¿Cómo es eso? ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames que se atropelló güey! ¡No me he atropellado! Creo que sí, no sé ¡No me vi pasar! ¡No vi que disparara! ¡Ole mames! ¡Ay, pégame! ¡Le mando un güey! ¡Ah! ¡Es el mismo puto que me atropelló contra mí! ¡Eso es imposible! ¡No, de verdad! ¡Pero güey no! ¡El pinche vato le va a hacer la manera de jugar! ¡Eh! O sea, espérate una cosa, ¿qué pedo con ese grupo güey? O sea, está bien el nombre, lo dice todo, pero... ¡Se pasa ni mi madre güey! ¡Grupo marrano! ¡No! 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 ¡Uno! Buena, güey. Buena, ese era el güey que me tenía culiado. ¡Van dos! ¿Alguno más quiere revivir? ¿Quieres revivir? ¡Sí, güey! ¡Joder, tu puta! ¡Enchurrado! ¡Joder, tu puta me ha amasado, güey! ¡Eh! ¡Pinche lo raro! ¡Pinche marro arriba! ¡Ay, hijo de mierda! ¡No me disparas, pico! ¡Eh, no me dejas revivirlo! ¡Joder, tu puta madre! ¡No! ¡Ah, pues ya vale lo que es! ¡Soy tu puta idiosa la verdad! ¡Joder, gracias, güey! ¡Soy tu puta idiosa! ¡Ah! ¡Me estoy viendo bien, güey! ¿A qué vamos a hacer, güey? 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 En el edificio, en el edificio. ¿Cuál es el credor? ¡Aquí, güey! ¿Cuál es aquí, güey? ¡Ah! ¡Supendo! ¡A ver, pendejo! ¡Está en combate! ¡Me están disparando! ¡Soy idiota! ¿Qué más quieres? ¡Joder! ¡Pues mínimo no debes saber el que matan por su chip! ¡Pendejo! ¡Eh! ¡Pues ese, güey! ¡Se pasa de nada, güey! ¡De repente esto no es casual! ¡Esos putos están en el parque! ¡Esos putos están en el parque! ¡Ah! Güey, yo los pinches helicópteros no nos llevábamos, cabrón! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este tanque salía! ¡No! ¡Eh! ¡Me dejen una ayuda! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No mames, güey! ¡Me lo fundí, cabrón! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Chuy! ¡Pero es el locket! ¡Eh! Dices locket y deslocket. ¡Me vale, derga el locket! No. … ¡Pues yo me voy! ¡Eh! ¡Pedejo! 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 ¡Se me lo abrijo! ¡En agua! ¡¿El tanque, güey? ¡Uuuh! NO! Un rato, papá! ¡TE ME O MAMASTE! Por si te come te come등 Me bajé del carro, cabrón joder Me empiezo el carro Te voy del transvitivo, te voy del transvitivo Bona, tí, mames, wey ¡Te ME O MAMASTE! Claro, no! Puto, puto si me das, 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 oh, puto me dio Ah, me va a besar, me pegué, me pegué, me pegué Nooo Ah, se me prendió Bueno, me arrepentí si estuviera muerta Bueno, ¿dónde estás animal? ¿dónde moriste? Morrí, al lado del tanque Aliado o enemigo No, yo no te estoy decidido, ya me voy a morir Ay, eso no te estoy decidido ya me llegué y me morié Ya no sabes, tío Aguantanle con el tanque, puseis nada, puto si me das Mira, puseis Mira, creo que era liado, si Penderá, hombre, si yo te lo entendía, me puseis Nomás si hay uno buena, ya lo comprobé Múltiples ocasiones. Ustedes. Suck, 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 suck. Tranquilo, terminamos juntos ya. Wey, estamos a nada de perder, wey. Wey, no sé, no me aliento tanto que un tanque que venía de ese lado acaba de ser destruido y este apese bien hecho madera. Okey, ya no vamos a regresar de aquí, wey. Jajaja Pero, ¿cómo nos pide juntos? Puto chinevere, puto chinevere. Nomás tu mera que me blanderias de ojos, aunque no me esse vastero. Vámonos a la verga. ¡Osto! Chinga to madre, chinga tu madre, chinga tu madre.. con la fechaoc플era que años atrás. Pero alla mierda no싶ó. La misa matemática se rie, wey. Y cuando se camen, o sea, no se rie así normal, cuando se camen así se rie. Se rie a propósito la culera. Hombre, y luego la ofreza te canta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Qué pedo con el mar? Qué chido, wey, qué chido. No me dejó darle plomazo, no me dejó darle plomazo. Yo te lo cobré. Yo te lo cobré, amigo. A 120 de las rodillas. A la verdad. Estos pinches toqueos son de calidad, tú. Calidad, wey. Tienen sumas de oro. No, como la mayoría. Tres gramos. Tienen sumas de origen, wey. No de pinche oro. Te estás mamando. 120 de las rodillas y te calmas, cabrón. Taco de doble ojo. Ah, creo que vi algo. Véjame, pendejo. ¿Qué pedo, wey? La tarea, tururu, tururu, la tarea, tururu. Hola, what's up, tururu, hola, what's up, tururu. Está muy limpio este pedo. Déjame agarrar la otra mano. La tarea, tururu, tururu, la tarea, tururu, turu. Hola a vos, que pedo. Está muy limpio este pedo. No hay que cagarla. Déjame agarro la otra mano. Y nos vamos a llavar, wey. Chinde su madre, que pedo. Repítale Repítale Vamos a ver wey Vamos a ver Voy primero Hace mamá Voy primero Para, para Aaaa Jajajajajajaj ¡Orrele wey! Jajajajajaj ¡Me tocaras! Me chocamos los dos, ¿verdad? Me chocamos los dos, ¿verdad? Si fuéramos kamikazes, güey. Si fuéramos kamikazes, güey. El güey con cara de... Están mirando por otro lado, güey. Tu pincha madre, yo me lo deshice, güey. Puto poteniejo nomás, otro chingazo. ¡Mira el gato deje! ¡Ay! ¿Me vas a pegar? Eh, puto. Imitado, jamás igualado. Que gato. Que gato. ¿Qué? ¿A dónde vas, duro? Eh, pendejo la pica. Ah, pendejo, tu mierda. ¡No mames, beco tanto! ¡Ya te cobran, mato! No mames. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Ah, una pinche gente. ¡No mames, güey! ¿Quién te mató? ¡Qué mierda, güey! Ni siquiera. ¡Espera, seco! Ah, culero, culero, culero. Donablas Y... ...e... ...ver lugar ¿Has probado elote con tortillas? ¿Como que por qué esa pregunta? ¿Como que por qué no wey? Nunca probaste espagueti en taco, como Spencer Sabe con madre wey, mi jefa me decía loco pero sabe con madre inténtalo algún día ¿Como el jefa wey? ¿Has probado el perecho con malucha? Es como la verga antes de juzgar a prueba Eh wey, tengo un helicóptero, pero el problema es que no lo estoy manejando, me está disparando Es el problema wey, así están las cosas El único problema es que le veo Uy que pedo es que es una silla de pinches, está acá abajo Mijo, mijo, ahí estás loco, no hay nada ¿Como que no? No, no hay nada Pinchito, esparenme ahí de nosotros No mames, esa madre que es No, bebé, me ponga estrecido ¿Como? ¿Esa estrecida? Andale wey No Si No Wey Me pasa al lado Apenas salí wey Wow Que re macho Otra vez Espérame déjame me pongo así que RPG wey Para que haga más daño a la verga Apenas Apenas ¿Por qué saliste cenar wey? Pues porque es lo más cercano Ah no te estoy Oh mira te están chingando Míndale pendejo Wey va a caer un wey Va a caer no mames Hombre 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 mataste wey y en medio de la puerta en la que pasaste que esta en medio de la cae un puto misilazo cabrú y se rompio toda la guerra y estuve corriendo me dices algo? me quieres decir un indirecto? pues ya dejatela regreso mas cabrón wey pues mira yo no sabia wey yo no sabia no se que me estaban disparando a mi y yo dije pero es que es tan comun wey si? pues yo me fui la verga mira pues ya no volteo atrás no quieres saber si me dispararon a mi wey al tiro yo corto el p***o en el otro 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 la UD no se que chingadera UTR no se espérate wey ya son los chingaderas los unidos wey p***o wey me chingé a todos los p***os campeones de ahí me enojece a ver si ya wey que p***o contigo que? p***o p***o siquiera me voy a esta, si no me voy a llegar vas a hacer mis botitas y voy a mandar todos a la guerra y ya Puh puh puu jajaja jajaja Se dice que los mandare a la guerra pero le dije Ese es cuando te lanzas tu idiota Tu si wey, yo iba a ser picada, pulero Incheo, gente, pegueo, vista Perconte a tu animal Pues tu que no escuches, cabrón No, ni escuches wey, lo que no me escuches es de reaccionar Pinche Windows Max, cabrón Así te lo pongo A la vega Ese tipo puto Ah, tengo que ver un poste No mami Tantas mamas que haces y te matan un poste en la guerra Uy, wey, tengo otra vez un poste, tengo otra vez un poste ¿Pero lo estas manejando o te estas disparando? Uhhh, estoy manejando Ah, ok, suertudo Comandante Fantástico, para su suerte Sargento Tengo ganas de tirar el topo Ate mamate Tiraselos en la jeta Tiraselos en la jeta Tiraselos en la jeta Uy, ah Pero en el baño del enemigo Bien verga En la casa del enemigo La casa del posteo Uy, que pandora Ate mamate El vato que me mató wey Pinche verga Esta despejado Animal, esta despejado No wey Tu que crees Esta feliz Verga wey, ya volviste bien Porra que la verga Wey, me recibió un francazo Cabrón Wey, ni tiempo de reaccionar tu wey Una vez me volteé tantito Escularo No, 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 no No te me compares Pendeja Yo salí Tú un segundo Para voltear wey Todo como me hubiera venido Verga wey El francazo yo lo tenía Wey puesto Ahi esta vengo Buah Voy a solicitar Mujir el crucero Ah, wey Lo peor es que Si se sale Tres wey Eh, eh ojo Que cuento Entiendo perfectamente lo que dice Уii Que bueno Se nos muamo Eh mijo Foto Energy Foto Verаж Ya me�� Detenien Ya meEstap ¿Qué haces esto culo? ¿Qué haces que haces? Ok soldado, no conseguí los misiles crucero Pero conseguí algo mejor ¿Qué puedes hacer? Vámonos, vamos a ganar Me traen a mí, vamos a ganar Elícopter, ¿verdad? Cagadísima, güey ¡Ah, qué pedo que me estás parando, güey! Güey, vi a la izquierda cómo saltó un pedazo de concreto Bueno, pues ese pedazo de concreto que saltó Se traía una bala concreta y la benchóbala me dio ¿En serio? ¿Cuánta vida tengo? Pues como que la mitad Hasta aquí ¡SILAGOS! ¡SILAGOS! ¿Cómo es un animal? ¡Verga! ¡Tengo menos vida ahora! ¡Por pendejo nomás! ¡Ah, qué pedo! Cruzó una esquina y lo primero que vi fue un destello, güey ¡Ese está llorando mi tío! ¡Ese está bien, güey! ¡Lo cabrón! ¡Me lo jodí! ¡Muy bien, madre! ¡Te estoy diciendo, güey! ¡Que traes a todo el explosivo! ¡Son nada más de los que me acabo de aventar, güey! ¡Sí! Bueno, bueno, hasta aquí se estaciona ¿Cobran 20 pesos o qué? ¡Tú para allá! ¡Se volvió, güey! ¡A la madre! ¡Se volvió, güey! ¡Que nos pague! ¡Se volvió, güey! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡Se volvió! ¡¿Qué te pasó, güey?! ¡¿Qué te pasó, güey? ¡Wey! ¡Que por ti siempre cuando volteo algo veo un destello, güey! ¡SILAGOS! ¡¿Qué guayos?! ¿¡¿Qué fue esto?! ¿Qué fue esto?! ¡¿Qué pedo con ese, güey?! ¡No entiendo qué pedo con el reto, güey! ¡Sí lo visto! AH SE MAMASTE AHITA El pinche wey de los misiles metian hasta la pinche nonga cabron wey se mató el refugio si wey yo ya nos salgo pa ese lado wey que al otro lado he conseguido un helicóptero wey no mames wey salí lo primero que vi fue un tanque enemigo metiéndose a de jajajajaja porque si me ven antes me tocan los julero ahí me tocan argued wey puro desgargue ahora si culo ya me conocen 30 s 3 s 1 a verda culo movie me mataste no se es mamon como este existe Andale wey No se wey pero me mataste Andale wey Pinche madre pinche madre Es pendejo no 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 Es pendejo Es pendejo Mata esto Andale wey Andale wey Me dejo Porque a mi Y a 3 wey Y a los 3 me escogió a mi Cogió a mi Wey Wey ya tu es la puta madre Hey wey ya hay nada para donde su pinche Oh caete Buenas No chistes en la todos ustedes Ay ya voy a matar Por madre No chistes en la todos ustedes Ah ok Dije un tanque enemigo en la radio No me gusta Mami Baliver No me te digo Yo no tengo Yo no tengo Wey se me esta layando Te 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 Es que vamos a ganar wey Diene un tanque Paso de largo Buena pedo wey Yo traigo un pinche ropaque Nomás 3 homelos Yo tengo que Vamos a verlo ¿Está listo? Ah tu pinche madre ¿Dónde? Acuérdate Está pasando de hecho Tu pegaste Cuide Necesito matar a 4 weyes con este rifle wey Con el rifle corto Ajá Para Para obtener la miracle Pero esta bien penejo terrible wey